¡Hey! ¿Qué onda mis queridísimos amigos de la prensa gráfica? Espero que estén súper súper bien. Aquí nos encontramos Eric Abarca alias Trazo, Carlos Erazo de Proyecto GGG y yo, Iván Bustío o Little Viejo, como quieran decirme. Y estamos acá porque queremos invitarlos este próximo sábado 10 de noviembre a G-Subscribe. Es un evento, un show en vivo espectacular en el que vamos a estar nosotros tres compartiendo con todos ustedes. Nos encanta verlos en persona. Usualmente solo nos vemos a través de la pantalla pequeña, el celular. Pero este es un espectáculo en el que va a haber mucha música, mucho baile, mucho beatbox, mucho mensaje súper cool y, por supuesto, un montón de diversión. Así que, en serio, esperamos poderlos ver ahí. Va a ser en el anfiteatro de Cisco y las entradas ya están a la venta a través de laataquilla.net. Pueden ir a los kioscos en Multiplaza o Metrocentro o también en su sitio web. Y también pueden adquirir sus entradas el mismo día del evento, pero es mejor no dejar todo a última hora. ¡Va! 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 Amigos, estamos súper emocionados. Realmente estamos preparando muchísimas sorpresas. Y el subtítulo de este año de G-Subscribe es una historia que destaca. Y realmente vamos a estar explorando diferentes conversaciones, especialmente qué significa que la historia de Jesús y el amor de Dios se destaque en nuestras vidas. Y cómo eso se ve prácticamente como adolescente, como universitario, como padre de familia, lo que sea, para toda la familia y aquí especialmente como salvadoreños también. Así que será genial. Tendremos conversaciones, habrán sorpresas, paneles, muchísimas otras cosas. Y por supuesto es un evento familiar donde pueden llegar desde los más chiquitos hasta los más grandes. Recuerden, los boletos están a la venta a través de lataquilla.net o en sus puntos de venta. Y esta es la parte donde todos decimos, oh yeah, no te lo puedes perder. Y el favorito de muchos, el pan. No se lo pierdan.